En Colombia, las protestas han dejado un muerto y 30 heridos y destrozos en este vigésimo día de manifestaciones. Un hombre murió en un enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública en Yumbo, al suroeste del país, que se desató cuando fueron atacados tres puestos policiales. También fue incendiada una estación de gasolina que causó esta gran explosión, mientras que en la Plata Huila, al sur, desconocidos, incendiaron la alcaldía y una estación de policía. Gracias.